Por ahí le he dejado una publicación sobre la posibilidad de que en los próximos cinco años le cambien nombre al país. Esto está relacionado con tres formas de administrar el territorio. Una de manera administrativa, hay una administración del territorio en El Salvador administrativo, la otra de manera política y la otra de manera judicial. Entonces, por ahí en ese video, creo que del 2021, por ahí aparecen las regiones, como la región, van a ser como regiones, están trabajando en esto, están trabajando en esto. La constitución sería totalmente cambiada para agregar el nombre oficial de la República de El Salvador. No se sabe qué nombre oficial le pondría porque apenas están trabajando en esto o han seguido trabajando. Todo depende, honestamente le digo, todo depende del resultado electoral del 2024 porque hay cosas que se pueden hacer con mayoría simple. Hay cosas que se tienen que hacer con mayoría calificada, pero todo depende de eso. Pero en ese video del 2021, creo que está ahí por julio, junio del 2021, ahí nosotros hablamos en aquel tiempo de la nueva Policía Nacional Civil, de la desaparición de esta policía, pero de la militarización de la policía. Así es que por ahí yo lo voy a buscar y se lo dejo al ratito. Hablábamos también del sometimiento de las poblaciones en el 2021, del régimen de excepción. Y ese montón de cosas que dice César se equivocó y no adivinó. No, yo le digo una cosa. Yo ni siquiera tiro la moneda para hablar, pero la próxima le aseguro que voy a fumar el puro para donde agarre el chorrito de humo para ir de ese, este baboso es. No, mentira, no se trata de adivinar absolutamente nada. Bueno, usted y yo ya sabíamos algo. Usted y yo un día discutimos del año pasado, recién terminado el año, discutimos sobre la reforma penal en El Salvador. Y le decía yo, mire, esta ley la van a aprobar sobre, sobre esa reforma penal para, para señalar al baboso que van a decir, este es terrorista y este no. Futura terrorista de El Salvador, César Fuentes. Eso es el camino que vamos, eso sí va a suceder. Yo ayer hacía la broma y decía, bueno, yo terminé, yo empecé de Guardia Nacional y voy a terminar de terrorista en El Salvador, vaya, qué chivo. Pero bueno, nosotros estamos hechos a todo dar, así, a todo, a todo machete. Así es que no hay problema si a nosotros nos toca ser los próximos terroristas en El Salvador. Encantados de la vida, mire, un terrorista luchando por la puta república. Bueno, démosle. Fiscal, la ley que le dije, la aprobaron. Así como está. Esto que es, esto es peligrosísimo lo que estamos. Es muy, pero muy peligroso. Póngale atención, póngale atención. Esto es peligroso. Es una norma penal. Son conductas, ¿qué le digo? Punitivo. No, 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 digamos punitivo porque no puedo venir yo muy técnico. Son conductas que le van, o sea, que lo van a joder a usted, pues, como usted quiera. Pero, este, Durán Martínez, Pedro Alfaro, no sé quién será. Bueno, qué, cómo será el volado. Fiscal general podrá definir si una persona o entidad es terrorista tras la reforma. La reforma ya está, la hicieron justamente, la hicieron justamente hoy. Sí, entonces, aquí, aquí ya nos llevó la región del diablo, perdónenme, pero aquí ya nos llevó. No, estamos en manos, vea cómo es de, cómo es de injusto esto. Hay inocentes que están presos y la fiscalía los tiene presos porque la fiscalía puede pedir la libertad. Pero el fiscal, por sus coyoles, no quiere pedir la libertad de mucho inocente preso. Oye, imagínese usted, en manos del fiscal general, que le toque nombrar a las personas que son terroristas. ¿Y cuál es el criterio? Esto es lo más peligroso. Y dicen, es que César no adivina. Mire, yo no adivino, pero yo le dije, estaba bozado, viene porque viene. Es que son, pero son simpáticos. Son simpáticos. Sinceramente le digo, son, son a todo dar. Mañana o otro día nosotros profundizamos sobre los cambios de la República. Perdón. Vea, otra reforma aprobada permite que la fiscalía sea la autoridad central para la transmisión y ejecución de solicitudes y monitoreo del progreso de las peticiones de extradición. Y los pandilleros, Mr. President. Ay, Dios. Bueno, el fiscal general de la República se convertirá en la autoridad que designará a una persona o entidad como terrorista en manos del fiscal general. Y el fiscal es delincuente. El fiscal es delincuente. Yo, alegre, soy el próximo terrorista de El Salvador. Primero Dios y así sea. Bueno, para que una persona o entidad sea definida como terrorista nacional, debe haber una investigación en un proceso judicial. ¿Hay investigaciones en El Salvador? No, nomás le ponen el dedo a otro. Allá estuvo. O una condena por uno de los actos de terrorismo definidos en la ley, según determina la reforma aprobada en la sesión plenaria de este miércoles de la asamblea oficialista. De la asamblea oficialista a la ley especial y el terrorismo. Bueno, sigue. El fiscal podrá designar como terrorista a todo grupo, agrupación, asociación, organización de personas de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posea algún grado de estructuración o que se compruebe que pertenece o es controlada o dirigida directa o indirectamente por alguna persona natural jurídica designada como terrorista nacional. Vea, vea, mire tan rayazo el que han metido, vea tan rayazo el que han metido. Pueblo, ¿quién es más terrorista? ¿Quién es más terrorista que el director de la Policía Nacional Civil? ¿Quién es más terrorista que el ministro de la Defensa Nacional? ¿Quién es más terrorista en El Salvador que el ministro de Seguridad y Justicia en El Salvador? Terrorista es toda persona que infunde terror, ya sea en una persona o en un grupo de personas, o en un grupo de personas. A ver, venga gobierno, dígame a mí, si la muerte, si la muerte de los niños en los centros penales, si la muerte de los niños en los centros penales, no ha infundido terror en la familia en El Salvador, si la captura, tortura y muerte de inocentes en El Salvador, no ha infundido terror en la población, usted que se conecta, usted que escucha hoy o que va a escuchar en el futuro, ¿qué más terror puede haber en seres humanos, niños que han quedado huérfagos, porque el Estado les ha matado a su padre? Inocente, hablamos de los inocentes, hablamos de los inocentes, ¿qué más terrorismo puede haber desde el gobierno, cuyo gobierno se ha robado el dinero y faltan medicinas en los hospitales, en donde usted llega a pasar consulta y aunque tenga insuficiencia, lo que usted tenga, simplemente no hay dinero para comprar medicina y se muere? ¿Qué más terrorista puede ser el gobierno que no entrega cuentas? ¿Qué más terrorista puede ser el gobierno que negocia con el crimen organizado como las pandillas? No me jodan autoridades en El Salvador, es que mire, dan ganas de todo, es que mire, dan ganas de todo. Vea el atarrayazo que hacen, le repito, el fiscal podrá designar, ¿quién? El fiscal, como terroristas, ¿a quién? A todo grupo, uno, agrupación, dos, asociación, tres, organización de personas, cuatro, de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, de hecho o de derecho, pero antes dicen si hay investigación o no hay investigación, pero están diciendo personas de hecho. Personas de hecho son las que se le ocurre a la autoridad señalar, personas de derecho es en el debido proceso, pueblo, hay debido proceso en El Salvador. Dice que posee algún grado de estructuración o que se compruebe que pertenece o es controlada o dirigida directa o indirectamente por alguna persona natural o jurídica designada como terrorista nacional, reza la reforma. ¿Qué más terrorista puede ser la estructura del gobierno dirigida, ya hoy sí, yo lo voy a nombrar, por un terrorista llamado Nayib Bukele, por un terrorista que no entrega cuentas de más de 10 mil millones de dólares de dineros públicos que nadie sabe que se hace? ¿Qué más terrorista puede ver incluso algunos empresarios en El Salvador que están plegados al gobierno haciendo dinero a costa del sufrimiento del pueblo? ¿Qué más terrorista puede ver en El Salvador de los empresarios a la par de Bukele que manipulan los precios de la canasta básica y la gente se está muriendo de hambre? ¿Qué más terrorista es eso? ¿Qué más terrorista es eso? Seres humanos en El Salvador que viven con dos o tres dólares diarios para comer y ese no es terror, someter a la familia a que esté a expensas de una puta oligarquía. No vaya a pensar que yo soy de izquierda, yo no soy de izquierda tampoco, tampoco soy de derecha. Estas luchas no son de izquierda ni de derechas. Estas luchas no son de izquierda ni de derechas. ¿Qué más terrorismo puede haber de esa manera? Oh, pero hay que designar a los que critican al gobierno, hay que designar a los que organizan marchas para relegar sobre las políticas públicas del gobierno, hay que designar terrorista a todo aquel que no está de acuerdo con las políticas del gobierno, ese es terrorista. Tenemos un estado que es delincuente, tenemos un estado que es una estructura del crimen organizado, como siempre lo he dicho yo desde acá, pero hay terrorista, es todo aquel que vaya a hablar en contra del gobierno. El primer terrorista en El Salvador se llama Nayib Bukele, que dirige una organización terrorista, una organización del crimen organizado, la más poderosa. ¿Qué más terrorista puede haber en El Salvador? Que el estado, que le quita los impuestos a la gente, que después la gente va y pide medicina, pide las escuelas, los maestros piden aumento, no les dan aumento, las escuelas cayéndose, los techos cayéndose, pero no hay dinero. Ah, pero al ciudadano del estado le quita la fuerza, le quita los impuestos, y cuando no hay dinero, ¿quién se lo hartó? Se lo hartaron los funcionarios del gobierno. Oh, y eso no son terroristas, son estructura del crimen organizado en esta ley, son estructura terrorista en El Salvador, dirigida por el máximo terrorista llamado Nayib Bukele. No le tenga miedo usted a decirle las cosas como tiene que ser. Usted no se las puede decir, deme chance a que yo se las diga. O sea, todavía nos vienen a controlar más, no solamente nuestro actuar, sino que nuestra libertad de expresión, porque no podemos decir nada. Porque no podemos decir absolutamente nada. Bueno, sigamos nosotros con este volado. Ahí nos sentamos el fin de semana y lo escudriñamos bien, porque yo de esta mierda algo entiendo. Es que están pando estos hijos de puta que se vienen a meter en huevos que yo conozco. O sea, es que, bueno, démosle nosotros. Nosotros sigamos. El fiscal general de El Salvador publicará una lista de personas y entidades designadas como terroristas. Esta lista será pública y se la actualizará periódicamente, según los procedimientos internos establecidos por el fiscal general. ¿Cuáles son los procedimientos? La lista va a ser periódicamente. O sea, que a César lo van a meter en una transmisión, a la otra semana lo sacan y lo vuelven a meter en otra transmisión. ¿Quién va a ser la lista? El fiscal general. Si el fiscal general es delincuente, ¿cómo es posible que pongamos las gallinas a que un tacuacín las cuide? O sea, ¿cómo es posible si el fiscal general de la República está soslayando, alcahueteando el abuso de la policía, el abuso de la Fuerza Armada? ¿Qué más terrorista puede haber que Osiris Luna, que aún mandándole las órdenes de libertad, giradas, emanadas por los jueces, se hacen los pendejos y los inocentes, aún estando con carta de libertad, se mueren allá adentro. ¿No será él el primer terrorista fiscal general? Un funcionario del Estado, el viceministro de Seguridad, director de centros penales, cuya negligencia por sus huevos no libera a los inocentes, aunque haya orden de libertad. No, no los libera porque no quiere. Y ese no es terror infundado en nuestras familias. Ay, es que son hijos de puta. Bueno, sigamos nosotros. Yo creo que por putear no puedo ser terrorista. Bueno, ya no voy a ser tres veces mojado, sino que tres veces terrorista desde acá. Bueno, orgulloso yo. Sigamos. Dice, el fiscal general, dice, de El Salvador publicará una lista de personas y entidades designadas como terroristas. Esta lista será pública y se actualizará periódicamente. Cada seis meses me van a joder a mí. Y bueno, según los procedimientos internos establecidos por el fiscal general, por el fiscal general, teniendo en cuenta cómo manejan las cosas este gobierno, ya la pelamos nosotros. Pero bueno, para el estudio, para el estudio de la medida, la asamblea consultó con el actual funcionario Rodolfo Delgado, quien detalló que la medida será procedente siempre y cuando se suministre toda la información posible para la identificación y la información específica que fundamente la designación. Fíjese bien, para el estudio de la medida, la asamblea consultó con el actual fiscal Rodolfo Delgado, quien detalló que la medida será procedente siempre y cuando se suministre toda la información. O sea, que todos los videos van a ser pruebas para ellos para designar a mi terrorista. Todos los videos míos le tiro mierda a la delincuencia del gobierno. Todos los videos. O sea, bueno, sigamos. Imagínense, otra reforma en la ley contempla la designación de terrorista alta en Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Si durante una investigación se encuentran pruebas que indiquen la existencia de un grupo de personas con algún gado de organización que cumpla con las características de un grupo terrorista establecidos en la resolución. Señores del gobierno y los líderes de las pandillas no eran una organización criminal no designada por ustedes sino que en el 2012-2013 por la administración la administración de Barack Obama. No era un grupo terrorista la pandilla MS la pandilla cuyos liderazgos ustedes, fiscal general ustedes, su gobierno y su equipo de seguridad han protegido siempre a costa de la vida de los inocentes. No serán terroristas. No comete delito todo aquel que atenta contra la vida y contra el debido proceso. no será terrorista esa persona. ¡Ay, pueblo! La que se nos viene en el futuro y las luchas que se vienen son luchas preciosas y no podemos no podemos dar un paso atrás. Las luchas que se vienen son luchas para usted y para mí para machos y no podemos dar un paso atrás. No podemos dar un paso atrás. Lo que se viene tenemos una una cita histórica cada día nos retan más. Cada día las putas oligarquías de izquierda y de derecha nos retan más. Yo escucho o leo comentarios de personas de la izquierda dicen es que la clase dominante y no la puta clase dominante de la izquierda con Merino y los oligarcas de la derecha no están a la par de este metiéndole terror a la gente. O sea, las putas clases dominantes esto no es de clases dominantes esto es de un pueblo que está siendo sometido por un gobierno financiado por Alba Petróleo de José Luis Merino y por la oligarquía de la derecha en El Salvador. Esto no es de clases dominantes esto es de una mafia que se ha acercado a la persona más delincuente en El Salvador que se llama Nayib Bukele apoyados por la izquierda corrupta de José Luis Merino y apoyados por la derecha corrupta y la oligarquía en El Salvador. No le ponga no andemos con medias tintas por aguados se nos ensartan encima. Yo leo algunos candidatos a diputados de la izquierda y dicen es que la clase dominante si la clase dominante está en la izquierda con lo que robaron también en los gobiernos de la izquierda. Clase dominante es toda aquella persona que tiene alguna capacidad económica que da financiamiento a una organización o estructura política para llegar al poder. ¿A poco Nayib Bukele no fue un parto nacido de las entrañas de la izquierda sobre todo del partido comunista en El Salvador? Hoy financiado por Callejas por los Poma y por toda la puta oligarquía en El Salvador. No andemos con medias tintas aquí diciendo si Bukele es de izquierda si es de derecha o no es de derecha lo importante que es un cabrón que está jodiendo al pueblo en El Salvador eso es lo importante no nos detengamos nosotros es que la clase dominante el de izquierda y la clase dominante si nos tiene jodidos a todos el cabrón y nos va nos va a terminar de chingar a todos pero nosotros nos detenemos en cosas bien bien banales mire donde estamos mire donde estamos usted es líder sindical usted va a organizar una marcha en contra del gobierno usted puede ser puede ser puede ser designado grupo terrorista ¿se acuerda por qué? allá atrás ¿se acuerda usted que hace un año año y medio más o menos dijeron que todo aquel que organizara marchas lo iban a meter preso y le iban a poner una multa de 35 mil dólares ¿se acuerda usted? ese derecho positivo vigente esa ley está ahí esa ley está ahí todas esas normas las van a ir amalgamando poco a poco si usted si usted sale a renegar por el incremento de la canasta básica usted no va a salir ¿por qué? porque va a haber alguien que lo va a querer organizar para salir a manifestarse ese alguien también lo puede dedicar este seleccionar terrorista en el entendido que hay un atarrayazo general en todo esto hay un atarrayazo general dice se lo vuelvo a leer por tercera vez para el estudio de la medida la asamblea consultó con el actual funcionario Rodolfo Delgado quien detalló ¿qué dijo él? que la medida será procedente ¿cuándo? siempre y cuando se suministre toda la información posible para la identificación y la información específica que fundamente la designación ¿quién va a hacer la información? ¿quién va a hacer la investigación? el fiscal general y la policía y la fuerza armada ¿quiénes están matando a los inocentes en El Salvador? el fiscal general la policía y la fuerza armada o sea ¿cuál investigación van a hacer? ya nos llevó puta a todos no va a poder hablar usted en El Salvador al camino que nosotros llevamos imagínese usted que la ley ya entró en vigencia imagínese usted que sale la gente de izquierda sale la oposición sale la derecha sale arena y todo y dicen mire hubo fraude electoral y nos han quitado la asamblea pero con fraude y sale toda la gente a manifestarse ¿qué es lo que van a hacer? designarlos como terroristas y zampar los presos y zampar los presos así ¿quién se va a manifestar del fraude futuro que viene en El Salvador? nadie ¿por qué? porque simplemente con la información que tengan lo van a designar terrorista bienvenidos un puto control social por eso yo le voy a dejar el video de ese 2021 ahí hablamos de toda esta pendejada no he venido a adivinar he venido a pensar con las tripas sobre la barrabasada y esta patanada jurídica en El Salvador que es una vergüenza sinceramente es una vergüenza sinceramente yo voy camino a ser terrorista yo voy camino a ser terrorista así con mi puta plática que me manejo yo yo voy camino a ser terrorista y usted cree que yo no estoy orgulloso de ser terrorista orgulloso yo de ser terrorista y no hay como le vuelvo a repetir empecé allá en la guardia nacional y hoy voy a venir a terminar como terrorista o sea yo voy a estar en los dos extremos puta como allá en la guardia y hoy voy a ser terrorista yo voy en camino que no me detengo a ser terrorista que me declaren en este deber que yo voy a ser terrorista dice aquí dice aquí un señor dice aquí un señor aquí ya pasó alguien y mira el nombre que te has puesto ya te voy a echar el chiquillo periquillo papi rico se ha puesto dice tanta mierda que habla esta basura y todo es por llegar al poder a robar si yo no busco el poder pendejo te voy a contestar como nunca he contestado a una foca yo nunca le he contestado a una foca papi rico aquí yo busco el poder para ir a robar no seas pendejo si yo no busco el poder hombre si yo no busco el poder si yo estoy en mi charco renegando contra la puta mafia en el salvador si yo lo que busco es que me escuchen yo lo que busco lo que busco es revolucionar la conciencia de la gente lo que busco es una revolución moral del cerebro del ser del salvadoreño yo no busco poder si poder ya tengo si poder ya tengo yo soy poderoso y no Dios no mi Dios me ha hecho poderoso pues y que putas quiero yo poder para ir a robar si nunca he robado y voy a llegar a robar y para que putas quiero yo ir a pecar no hombre si pecar yo ya pequé antes yo ya pequé antes hoy robar nunca he robado y he pecado en el pecado del amor bueno lo vamos a aclarar este boboso porque de repente decían que este es pecado ya me va a excomulgar la iglesia católica ya me va a excomulgar la iglesia católica dice para llegar al poder no seas pendejo yo nunca le contesto así a los opositores a estos del gobierno pero es que son una manada de pendejos vos y tu presidente no entienden ni mierda de lo que están haciendo más que solo sometiendo a la población y robando literalmente y no se molesten no se molesten porque yo voy rumbo a ser terrorista mire contento venga pueblo no detengamos estas putas batallas son de nosotros estas batallas son de nosotros 2024 4 de febrero 2024 2024 4 de febrero usted y yo todos tenemos una lucha histórica con la patria tenemos una lucha histórica con la patria tenemos que luchar contra las oligarquías de izquierda las putas oligarquías de derecha tenemos que recuperar la dignidad nuestra dignidad estas reformas solamente nos pisotean nuestra dignidad 4 de febrero usted usted y yo todos tenemos una cita histórica con la patria cita histórica con la patria no nos pueden parar no nos pueden parar no nos pueden parar somos seres humanos somos dignos nos han pisoteado hoy vamos a recuperar la dignidad hoy vamos a recuperar la dignidad usted no se puede quedar ahí esperando que las cosas sucedan bien usted no puede decir nada en el salvador déjemelo a mí déjemelo a mí déjemelo a mí en el país de las libertades en Estados Unidos ahí va a vivir el terrorista César Fuente ve que huevo por decir que el gobierno está matando inocentes zampen preso a las pandillas excelente zampen preso a los funcionarios del gobierno que han robado y están robando metan los presos pero no maten inocentes no maten inocentes y dejen huérfanos a nuestros niños y esos niños que están huérfanos y esas mujeres que hoy son cabezas de hogar no el estado les ha matado la cabeza de hogar no el estado les ha matado al padre esos huérfanos y esos huérfanos y esas mujeres hoy no están no están en un estado de terror y quién es el que ha sembrado el terror el mismo estado terrorista en El Salvador oh pero hoy quieren nombrarnos a nosotros los que renegamos como terroristas como terroristas no señores no señores estas batallas se han hecho para usted porque Dios no pone batallas para cobardes Dios pone batallas para gente valiente usted y yo estamos hechos de la misma puta madera madera que agarra barniz nosotros no somos madera de ceiba no somos madera de madera de aceituno somos madera de laurel somos madera de cedro y nosotros agarramos barniz y la patria está en manos de nosotros y hay que elevar el nivel de denuncia y hay que gritar a los cuatro vientos que esos hijos de puta son corruptos que Bukele es un terrorista que dirige una organización criminal en El Salvador que está drenando los fondos públicos que se ha robado el FODES que se ha robado el dinero para las medicinas que se ha robado el dinero por la infraestructura académica que las escuelas están cayendo que la canasta básica están asaltando al pueblo y sometiéndole terror a la gente con los precios elevados cuyas tripitas del pueblo también están aterrorizados venga vamos al 2024 no podemos pararnos no podemos detenernos cuídese buenos días buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches